Bueno, vamos a ver los que... 4.22. Ya nos da una indicación que es una hembra, porque es bastante más panzona, ancha. Y el macho, justamente, es mucho más angosto. Entonces, este ya nos da indicar que está lleno de huevos. Entonces, primero hay que desescamar esta parte, porque si no, con la navaja no corta por la escama, es dura. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir muy minuciosamente para no hacer un corte a los intestinos. Y correcto es una hembra. Estos son los huevos. 60. Ya empezamos a sacar las vísceras. Ahí nos indica que es un macho. Un macho... ¿qué nombre están diciendo? Es un macho 2. Un macho 2. Tiene un estado bastante avanzado ya de maduración, pero no está completamente maduro. Todavía no está listo para liberarlo. Y su peso total de este es 3 gramos. El proceso de reproducción se inicia básicamente a finales de octubre, principios de noviembre, cuando ya se empiezan a notar cambios bien claros en hembras y machos, principalmente en el desarrollo de las gónadas, en el crecimiento de los óvulos dentro de las gónadas, y en una relación que nosotros denominamos índice gónado-somático, que es la proporción del peso de la gónada en relación al peso total del cuerpo. Ya, ya no. Ya, ya no. Gracias.